Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo Por el lado izquierdo, por el lado izquierdo Vaya Vaya, esta el trecho Si, ahí esta Que fue que llego ahí a Cebuya, loco El hermano Ey, este Sinoka, Sinoka, no me revidan Te voy a revivir, mamahuevo Párate, maricón Como no te vamos a revivir, vamos a perder el ticket Maricón, a mi me dejaron dado Tira, tira, tira Ay, bueno Papi, ya va Ya va, ya va, ya va Dale avance, dale avance, famo Avance, avance, famo Le di, le di, le di también, que no lo mate Avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Que lo mate, avanza, que lo mate Aquí hay otro, papi Estaba Galas ahí Maté uno ahí, me mataron de la bomba Se encuentre que me va a revivir Le calera, le calera, le calera Voy contigo, famo, voy contigo, famo Plantando Maté aquí, le calera, maté aquí, le calera Planten, planten, planten Listo Voy para arriba, voy para arriba El de la discoteca, no, yo voy para la discoteca mejor Manny, a la derecha es tuyo, Manny Sí, estoy esperando que salga Lo maté, lo maté, lo maté Diablo, loco, tengo 47% de vida Que no venga uno por ahí, famo Que estoy mirando para abajo Acuéstate, gueto, acuéstate Acuéstate y déjamelo Más acá, más acá, más acá ahí Más uno por la derecha, Manny Muerto, papi Atrás, atrás, famo, atrás Mata Jolko, mata Jolko Maté, maté Está dado, está dado ese tipo Pasó uno, te pasó uno a la derecha, Gueto Cuidado, Gueto, tiene uno de frente No, maté, no, maté Pasó uno Al frente, al frente Mata aquí Mata aquí, mata aquí Ahí venlo Permiso Permiso Cuidado, tiró una bomba ahí, cuidado Tiró una bomba ahí Es que no se ha quitado la mierda esa, loco Cuidado por abajo, cuidado por abajo Sí, estoy chequeando, estoy chequeando Ahí me mató, Crono Estaba al fondo Crono está al fondo Voy a sacar el sniper Aquí lo veo, aquí lo veo Tómate, mate uno No, Chucho está ahí, Chucho está ahí también Chucho está ahí Atrás de la casa, atrás de la casa Me lo hay, me lo hay Vale, me mató, me mató, me mató Me metió aquí, me metió aquí Oh, se me... El Chucho Dale, Gueto, que me va a revivir al otro El loco, hay otro muerto Lo va a revivir Buenas famo, buena famo Buenas famo, revivir famo Corre, corre Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Planta, planta Le di, le di, le di Le di, le di Está casi muerto el tigre, le di Mateo una yalequina, mateo una yalequina Me metí debajo de la bomba Yo cubro la bomba, yo cubro la bomba Me maté, me maté Ok, no me revivas Quédese en posición, quédese Ok, ok Me mataron aquí, ve Ey, atrás, atrás A la izquierda, ahí A donde estoy yo, costado Buenas Mátelo, matelo, maté Voy con Gueto Estoy casi muerto, loco Estoy casi muerto Pégate ahí No, no, está bien Yo le estoy cogiendo el medique de ellos Me mataron, me mataron, me mataron Vienen por ahí, vienen dos Vienen dos, vienen dos Frente, frente, vienen dos Togo, matándolo, me tiraron, me tiraron Ahí está, ok Reviveme, reviveme Ahí está, ahí está, ahí está Maté Ah, ahí dos, ahí dos Gueto, vienen por ahí, Gueto Vienen por ahí, no por afuera Maté, maté Buena Joda Agárrame strike Grabame strike Ahora personal Chach Au Sigue ¿Qué pasó Gasto? ¿Qué pasó? Chach